Aquí tenemos a Kaira, acababa de parir de ayer Cinco perritos parió Están bien llenos De ayer para acá engordados Ya este debe ser su último parto porque ya está muy cansada Es demasiado Parió cuatro hembras y un machito Todas estas que son así como carmelitas son hembra Todas son hembra Esas hembra también Falta uno, no sé dónde está No sé Uno de estos es macho No sé cuál será Este que está boca arriba es macho Y sí, está ahí Kaira Están bien No sé De nada Esa es un poco